Música Hemos aclarado varios puntos en el cual a los estudiantes no se le aplicará el aumento en el pasaje. En un documento expresó que no se aplicará el aumento a los estudiantes, por ende nosotros llamamos a todo el estudiantado de la universidad a no pagar el aumento, sino pagar los 25 pesos y decirle al chofer que usted es estudiante y que por donde se va a desmontar o abordar el vehículo debe de entender que es estudiante y por eso no se le aumentará el pasaje. Sin embargo, en sondeo realizado, algunos estudiantes manifestaron que solamente se está aplicando el descuento a los estudiantes uniformados, a los universitarios le siguen cobrando 30 pesos. Sí, nosotros le expresamos eso y incluso le mostramos en una publicación en el Facebook de que varios estudiantes habían manifestado eso y le explicamos de que la universidad no cuenta con un sistema de carnetización. Y a todo el estudiante que se desmonte frente al recinto, tanto aquí como en el CURNE viejo o a borde, en ese lugar no se le cobrará los 30 pesos, sino los 25. De no acatar los choferes este acuerdo, ¿qué estarían realizando ustedes entonces? Nosotros en el día de ayer hicimos un llamado a la movilización y en caso de que no se le aplique el aumento a los estudiantes, nosotros nos vamos a movilizar y si tenemos que llegar a la forma radical de no dejar que los carros, la ruta tanto F como la ruta se parqueen frente al recinto, pues nosotros haremos todo lo que sea necesario para defender los estudiantes, no solamente de los choferes que son una parte de la sociedad meramente golpeada, sino ante el gobierno que es el que sube el combustible y por ende también le sube el costo a la vida tanto a los choferes como a los estudiantes.